Así como la vitalidad que tiene también Don Fernando, que ya nos acompaña aquí en Mi Mico. ¡Mira nomás qué actitud! ¡Don Fernando, bienvenido! Un gran ejemplo de que el Paul Fickner, no solamente las mujeres lo pueden practicar, sino también los hombres, y no importa la edad, a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, a la hora que se le antoje, y a la edad que quiera también. Ahí está Don Fernando Cruz, haciendo una demostración de lo que hace. A ver, Don Fernando. ¡Qué maravilla! Yo quisiera algún día lograr lo que está haciendo Fernando ahí. Yo también. ¿Tú te atreverías, Horacio, a intentarlo? Fíjate que no me atrevería porque yo hago otro tipo de ejercicios, y para eso tienes que tener, por ejemplo, cierta elasticidad y conocimiento, el abdomen muy bien desarrollado. Fuerte. Lo que está diciendo este señor, hay hombres de 20 años que no pueden, déjeme decirles. De 30, de 40. Porque se ve fácil. Yo reto a cualquiera de aquí que se suba. Ándale. Tónder, súbete. A ver si aguantas, ¿verdad? ¡Ah! No, ya me imagino que a Don Fernando se ha enfrentado a críticas, a burras, porque cómo un hombre de tu edad va a hacer semejante cosa. Pues a Fernando creo que no le ha importado tanto esto. Vamos a platicar en un momentito con él para que nos diga cómo ha sido esto, pero a conocerlo más. Y también vamos a platicar con su hijo, que tuvo mucho que ver en la decisión de que el señor estuviera practicando lo que se conoce vulgarmente como el tubo. A ver, aplauda, por favor. Ustedes muy acostumbrados a ver a gente de la tercera edad haciendo esto, ¿no? Pero vamos a conocerlo más, ¿no? Vamos a conocerlo más, sí. Este viejito tiene 67 años, casi 68. Soy un Latin power. Aquí donde me ves, lo único viejo es esto y esto, porque soy más joven que tú. Si quieren un consejo sexual, búsquenme. Bájate. No lo queremos con obliguera. A ver, bájate la camisa. Llegó de obliguera. ¿Cómo se sienta cómodo? Eso. Eso, Fernando. Chóquelas. Así. Ese no es chocar, ese es tope. Ah, ese es tope. No, es que ahora es así. Mire, eso, ahí está. Aquí está, Víctor, tu hijo, Fernando, que es quien te impulsó a hacer el pole fitness. Así es. Sí fue así. A ver, cuéntanos, cuéntanos. Pues mira, pasa esto. Ay, gracias por lo de chiquilla. Bueno, comparación mía, mírame. Pero estás bien joven. Pues claro, la conservación. Así es que sigue el camino. Claro que sí, lo voy a seguir. Bien, vamos. A ver. Este, mira. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Fue esto. Este bello cuerpo recibió dos operaciones muy duras. ¿De qué? ¿A poco se vale decir? Sí, claro. No, por supuesto. Es un programa para que la gente esté... Pues allá te va, Chavillo. Ok. Esto fue peritonitis. Ok. Se dice sí. Estamos en nuestro México. Bueno, no importa. El uso autoriza. Ahora resulta... Usted vino a hablar de virilidad, no de lenguaje, señor. De todo. Ok. Que sepa nuestro público. Ándale. Ahí arriba. La otra operación. La otra fue... Próstata. 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 ¿Y cuál de las dos le impactó más en su estado de ánimo? Mira, la verdad... Fue más esta. ¿Por qué? Porque llegó repentinamente y no lo creía. ¿Qué estaba pasando? De verdad. Y es para todos y todos los que nos oyen. No dejes pasar ningún detalle. Yo dije... Usted se hizo ahora sí que... El fuerte. ¿Cómo? Diciendo... ¿De qué te agarraste? De nada. De aquí. Dice... Oye. Esto duele. Piquetes fuertes. No me deja comer. Ah, ¿nos atendió rápidamente? ¿Se esperó? No, es que no sabías qué era. Bueno, pero sentía mal. Claro, había un malestar. Sí, pero esta mente es fuerte. Ustedes saben que esto mueve... Yo lo sé. Yo lo sé. Y entonces dije... Bueno, ¿qué pasa? Una semana, dos semanas, me decían mis allegados, los que vivían conmigo. Oye. ¿Ya no comes? Estaba muy flaco. Totalmente, 47 kilos, sobre 70 que estaba yo. Le digo, estoy haciendo deporte, mentía, ¿eh? De verdad, sí, ya mentía yo. Ah, ¿ya estabas haciendo el pol? Nada. Nada. Pero decía que le dolía porque hacía deporte. Exacto. Estaba yo flaco, delgado, por el deporte. Pero yo en la noche... ¿Le dolía? ¿A qué? Hasta que tuvo que ir a un quirófano. Espérame un momento. Estaba yo así. Contenido. Sí. ¿Qué pasa? Soy eje, soy el dirigente de un barco. Si me pasa algo, ¿quién lo va a dirigir? Claro. Bueno, le digo a mis dos muchachitos, ¿saben qué? Ahora sí ya no soporto. ¿Pero qué te pasa? O sea, vamos a subir al tercer piso y tienes que estar tú ahí. ¿Saben qué? Me quedo aquí. No puedo subir. Ya, ya. Pero Víctor entró al 15 ahí. Sí, no, no. Te salvó. A ver, Víctor, ¿tú ya practicabas el pole fitness? En ese tiempo... Ya, ya empezaba. Sí. Ya. ¿Y entonces cómo fue que impulsaste a tu papá? ¿Lo viste decaído? ¿Lo viste deprimido? Sí, es que después de las operaciones, entró en depresión. Estuvo más o menos como un año. Porque, una perdón que te interrumpa, la de la próstata es muy dura para los hombres porque tiene que ver con nuestra masculinidad y con nuestra virilidad. Y entonces hay gente que cuando tiene algún problema de próstata, pues se acaba su vida sexual. Entonces yo creo que las dos cosas pesaban en usted. Aunque dice que no. Aunque quizás le pesó más lo de la peritonitis. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente. Ok. Lo demás, nada. Entonces tú ves a tu papá deprimido y dices, ¿te llevo al tubo, papá? ¿O cómo es? Empezamos con artes marciales. Ajá. Practicaba artes marciales también. ¿Y le gustó o no? Sí, le gustó, pero igual seguía en depresión. Entonces nos metimos a natación, pero igual salió lo mismo, tenía depresión. Ajá. Y dije, pues entonces, pues, ¿qué más, qué más? Y me acordé de lo que yo practicaba, que es el pol. Claro. Y entonces le dije a mi papá, ¿sabes qué? Yo practico, vamos a una clase donde yo voy y si te gusta, te quedas. Y de ahí se quedó. Sí, de ahí le gustó. Y de ahí, bueno, muy bien. Juan Carlos Acosta, ¿ves? Sí. ¿Las enfermedades pueden afectar lo físico, lo psicológico, lo emocional con la pareja? Aunque él dice que la operación de la próstata no fue complicado para él, ¿en el interior crees que sí hay ahí como un bloqueo? Ok. Desde lo médico puedo explicar que la cirugía de la próstata, depende de cómo se lleve a cabo, puede afectar la vida sexual o no. Entonces, si cuidamos bien los nervios al momento de hacer los cortes y llegar hacia la próstata, no va a haber como ningún problema y me parece que este fue como tu caso, Fernando. Pero la intención de que tú estés aquí a mí me llama mucho la atención y yo quisiera que tú fueras un ejemplo para las personas que nos están viendo. Ya te vimos hacer muchas cosas allí. Sabemos que has pasado un proceso muy doloroso y muy complicado, pero ¿cuál es como tu realidad actualmente? Hay gente que tiene una menor edad que tú y se siente inválido o desválido, valga la expresión, en la cama. Entonces, ante nuestra pareja, se sienten que ya a esta edad no pueden llevar una relación sexual o amorosa con su esposa o con su novia, con quien sea. Hace poco tuve una mujer de 75 años en mi consultorio que estaba reactivando su vida sexual con otro señor de 82 años. Se habían conocido a través de redes sociales y ella iba conmigo casi a los 80 años a que yo le hiciera una revisión porque iba a tener su primer encuentro sexual con esta persona y estaba realmente emocionada. Entonces, esto que estamos viendo no son como cosas tan frecuentes porque lo que vemos todos los días es que las personas no creen en ellas, no creen que pueden llevar a cabo este tipo de situaciones y se sienten totalmente acabadas sexualmente. Entonces, a mí me gusta que estés planteando esto, pero ¿cómo vives el amor? ¿Cómo vives el sexo? ¿Cómo vives la relación con tu pareja? Mira, cada individuo tenemos ideologías, mentalidades. Por eso es que somos individuos. Yo no puedo hablar por aquel ni por este, pero voy a decir lo mío. Exacto. Lo mío es aquí. ¿Pero qué quiere decir eso de aquí? O sea, sé que es más claro. Aquí está el cerebro y tú sabes que es lo que dirige todo. Dices, ahí va una de 20 años, pues allá voy. Oye, pero ahí está tu esposa enfrente. No importa. ¿Qué tiene? Ella sabe. ¿Cómo? ¿Qué sabe? ¿Es pareja abierta? Que si aquí... Claro. ¿Son pareja abierta? Sí. Mira, son pareja abierta. Flora, Flora. Yo nomás te veo reír, pero quiero saber si son una pareja abierta. Capaz que nomás está abierta de un lado. Exacto. ¿Cómo está la situación de la sexualidad con ustedes? Flora, con el micrófono, por favor. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. ¿Pero por qué te da risa lo que dice Fernando de la muchachita de 20 y así? Pues que ha de ser sus sueños. Ya ven que cada quien es individual. Oye, Fernando, es que, Carmen, me pareció muy importante lo que dijo él porque realmente el órgano sexual principal es el cerebro. Así es. Pero tenemos que llevar la información del cerebro hacia otros lados del cuerpo. Pero hay veces que por más que le eches poco, el santo niño de Atocha no se para a saludar, ¿eh? Perdón que se los diga. Y para eso hay tratamientos, evidentemente. Yo lo sé. Y para eso tienes que ir a que te consulten. Y para eso tienes que, cuando tú vas con un médico que nos dedicamos a la salud sexual, tienes que pensar que estás yendo como con alguien que te atiende el corazón, la diabetes, la circulación, porque es realmente otro órgano de nuestro cuerpo. Que nosotros le hayamos puesto lo malo, lo sucio, lo pecaminoso. Bueno, eso está mal. Tal vez a gente le pueda incluso parecer mal. Tal vez hay personas que te dijeron que eres un viejillo rabo verde. Pero para mí eres un ejemplo de que la sexualidad se puede quedar en cualquier momento y que puede persistir. Sin embargo, sí hay que tener cuidado con eso del respeto. En esto de los 20 años, de la chica de 20 años, no sé qué. A Flora no la vi como muy convencida de que estuviera de acuerdo contigo y ni te la cree. ¿Por qué tu esposa no te la cree? Porque a lo mejor con la de 20 años andas haciendo mil cosas o diciendo muchas cosas y acá no. ¿O qué sucede? Podría ser o no podría ser. ¿Lo quiere dejar así? Ay, qué misterioso. Aquí entra una psicología. Una psicología. Oigan. Te estoy viendo quién eres, igual a él, igual a él. Bueno. A los 67 años no le puedes mentir a nadie. No, claro que sí. Pero Fernando, se nos está yendo por otro lado. No, Fernando, ya nos cambiaron. Primero que pensamos que era hasta Swinger y ahora resulta que es un santo. Pero bueno. Gracias.